Cuba Información Bueno, vamos a continuar en este caso hablando de una importante visita que hemos tenido en días pasados en Cuba. Ha estado en Cuba el gobernador Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, y acompañado de una amplia alegación de empresarios norteamericanos. Y bueno, pues esto ha dejado noticias importantes para el país. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre el tema. Bueno, pues siguiendo los diálogos Cuba-Estados Unidos, siguiendo este nuevo clima de acercamiento entre La Habana y Washington, que esperemos que en algún momento finalice con la desaparición del bloqueo económico a Cuba y con los pasos intermedios importantes que llegarán, que seguramente llegarán si la cosa no se tuerce. Bueno, pues ha estado el gobernador de Nueva York, ha estado una importante delegación de empresarios de Nueva York, han hecho importantes declaraciones en contra del bloqueo, van a apoyar el debate que se celebrará en el Congreso precisamente sobre el posible levantamiento del bloqueo a Cuba, y han anunciado cosas importantes, aparte de ser recibidos por las máximas autoridades del país, por el vicepresidente de Cuba, etcétera, pero se han anunciado cosas importantes. Por ejemplo, un acuerdo entre el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Instituto Roswell Park de Nueva York para comercializar en Estados Unidos, y yo creo que esto sí es una noticia importante para Cuba, una de las vacunas terapéuticas contra el cáncer de pulmón que ha patentado Cuba, producto de una investigación de más de 15 años, es la CIMAVAX-EGF, que es una vacuna contra el cáncer de pulmón avanzado, que permite una mejora en la calidad de vida, un alargamiento de la vida de las personas que tienen un cáncer de pulmón avanzado, y realmente es importante que, bueno, venciendo el bloqueo, los pacientes de Estados Unidos se puedan beneficiar de esto, y es importante también que Cuba reciba su correspondiente recompensa económica, por el esfuerzo que ha hecho en favor de, no solamente de los pacientes de Cuba, sino de la propia, de la humanidad, en este caso de los pacientes norteamericanos, que podrán ser beneficiados. El equipo de Cuba Información estaba precisamente en este centro de La Habana, y vamos a publicar en los próximos días una entrevista con dos especialistas de este centro, que llevan precisamente esta vacuna y otras, ¿no?, otras vacunas contra diferentes tipos de tumores. Y realmente es, vamos, yo recomiendo que la gente vea esta entrevista, porque la manera en que hablan de su trabajo, de su dedicación, de cómo se creó este centro de inmunología molecular, se inauguró apenas meses después de la crisis de los balseros, en el año 1994, cuando en Cuba realmente había situaciones casi de hambre. Y en aquellos momentos, y en aquellos momentos, la clarividencia de Fidel Castro hizo posible que años después, veintitantos años después, Cuba tenga como uno de los principales renglones, yo diría que de supervivencia económica del país, bueno, pues la biotecnología y todo este tipo de productos. Es decir, Cuba apostó en el peor de los momentos por la ciencia, por la investigación, y por supuesto por mantener la salud y la educación, ¿no?, pero también por invertir en eso, cuando quizá en otro país, con una receta del Fondo Monetario, del Consenso de Washington, directamente habrían dicho, esto se acabó. Aquí lo que hay que hacer es pagar los intereses, hay que privatizar, hay que vender a los empresarios extranjeros todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues vemos como la historia a veces le da la razón a Cuba. ¿Cuánta diferencia, no?, en plena crisis se invierte en educación, se invierte en tecnología, que justamente ahora está dando los frutos, ¿no?, porque si este bloqueo se logra eliminar, las conversaciones terminan como tendrían que terminar y se acaba con esta injusticia, estamos viendo cómo se van a beneficiar, no solo el pueblo cubano se va a beneficiar enormemente, sino que también el pueblo estadounidense en este caso va a ser uno de los grandes beneficiados, ¿no?, por ejemplo con esta vacuna. Y esperemos que también permee el sistema sanitario, ¿no?, tan prometido que fue en su momento y que fue por lo que ganó una de las cosas por las que ganó la selección de Obama y que, bueno, no se ha cumplido, ¿no? Entonces esperemos que también se pueda permear algo más de esos elementos. Pero además de eso, yo creo que una de las cosas que también me interesaba rescatar de esta visita fue ese interés que hay también por el empresariado estadounidense de entrar a la isla, ¿no? O sea, están reconociendo de que es un terreno que les daría muchísimo dinero. Al final su mentalidad es esa, ¿no? No es la mentalidad justamente la que ha hecho posible la creación de esta vacuna, sino es una mentalidad completamente contraria, ¿no? Pero que al final justamente es la que está impulsando ahora las conversaciones para que se acabe el bloqueo, al menos por la parte estadounidense, ¿no? Incluso he llegado a leer que estaban intentando que las negociaciones, aunque continuara el bloqueo, se pudieran hacer porque es una necesidad ya prácticamente de Estado. Porque, claro, la economía estadounidense está como está y, bueno, no quieren que otros países le ganen la tarta, ¿no? Como, bueno, pues China ha establecido muchísimas relaciones con Cuba, también lo ha hecho Rusia y, bueno, pues justamente la política estadounidense les ha hecho quedarse atrás una vez más, ¿no? Entonces yo creo que al final eso se deja ver en las conversaciones y estos grupos económicos al final con este tipo de declaraciones cuando lo hacen y cuando hacen estas declaraciones están dejando ver cómo interfieren directamente en la política estadounidense porque cuando dicen vamos a apoyar las conversaciones que se van a mantener en el bloqueo están dando a entender que son esos grandes lobbies económicos los que interfieran en las políticas del Congreso, ¿no? Y sin querer lo han dicho ellos, no es que los vengamos a decir desde fuera, ¿no? Y, pero bueno, en este caso nos viene bien reconocer que es así y es lo que está aconteciendo. Y, bueno, esperemos que continúe el desfile de personas por Cuba y que, bueno, que se puedan llevar este tipo de cosas, ¿no? Y que se puedan reconocer el trabajo de tantos años de revolución y de tantos años de sacrificios incluso cuando todo el mundo estaba en contra de lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Y, bueno, estaba prácticamente aislada como fueron en ese periodo, ¿no? Sobre todo cuando cayó la URSS y, bueno, justamente Cuba ha pasado por todo eso ha pasado con nota muy alta y sigue dando ejemplo al mundo no solo de lo que quedó de todo aquel periodo sino de cómo hoy en día se ha estado reconstruyendo y ha seguido progresando en este tipo de cosas en materia de educación, de sanidad siguen siendo un referente no solo para Latinoamérica sino también para el mundo. Bueno, quisiera subrayar la importancia, ¿no? La importancia de la cultura ya se está desplazando de París hasta Nueva York, ¿no? Y que no solo se está llevando a cabo en esos campos sino también el campo cultural donde hace poco estuvieron diciendo que la cultura ya se está desplazando de París hasta Nueva York. Entonces casi todos los países van mirando hacia Nueva York y ellos quieren colaborar o cooperar con Cuba en el tema cultural, en el tema de la medicina y en el tema también agrícola. Bueno, y sobre las manipulaciones que siempre, yo me acuerdo hace poco tomó el, ¿cómo se llama? En Uruguay, Tabaré Vázquez cuando, y entonces Rodrigo Malmieca no pudo ir y entonces la noticia que había salido es que ya lo habían destituido, que no era ya ministro de inversión extranjera de Cuba y que Cuba no quiere anunciar, da la noticia, ¿no? Y está esperando que se acabara la cumbre. Y entonces ahora sale que Rodrigo Malmieca es el que está dirigiendo la conversación, ¿cómo se llama? Aunque está en manos de su viceministra, ¿no? La que estaba ahí. Pero bueno, casi siempre sale alguna de esas manipulaciones, ¿no? Diciendo lo contrario de lo que está pasando en Cuba. Pero bueno, nos alegramos que son los mismos visitantes que están diciendo, nosotros vamos a hacer todo para que la cosa vaya bien entre Cuba y Nueva York. Nosotros estamos listos para hacer de todo y aunque el bloqueo no esté derogado, nosotros vamos a hacer todo para que nuestra cooperación con Cuba siga adelante. Sí, bueno, yo quería decir dos pequeñas cositas. Primero, bueno, la felicidad que sentimos como cubanos de ver el fruto de esta, bueno, del trabajo de los científicos cubanos, ¿no? Que son personas que en muchos casos, tengo amigos, tengo amigos, personas cercanas que están trabajando en algunos de estos centros, personas que estudiaron conmigo en el instituto y bueno, luego también algunos de ellos los vimos en la universidad y bueno, personas que en el diario pues nos encontrábamos por las calles de La Habana, hablábamos, me contaban de los trabajos que estaban haciendo y desde luego pues que existan estos frutos pues para mí es también un motivo de satisfacción como cubano y bueno, como amigo de muchas de estas personas que trabajaban, que trabajaban o que trabajan en estos tipos de centros de investigación. Luego, bueno, pues ver la presencia científica cubana dando frutos para el mundo, lo importante que es para el bienestar de la salud de tantos, miles y miles de personas que se van a ver favorecidos con todo esto. También la felicidad de, bueno, de ver cómo esto también da frutos para la economía del país y cómo esto va a ir redundando en que el desarrollo científico del país se siga dando. Estamos hablando de esa especie de utopía cubana, ¿no? Porque al final en Cuba ha habido mucho de utopía, ha habido mucho de sueños y de cosas que al final han terminado dando frutos, cosas que no se conciben en un país tercermundista, porque realmente en muchos casos Cuba ha tenido en su organización, en su estructura, en la manera de organizar el país, hay muchas cosas que han funcionado como un país del primer mundo, siendo Cuba un país tercermundista. Y bueno, pues al final, pues se han visto resultados exitosos como esto. Y otra de las cosas que quería mencionar es, bueno, los medios de comunicación han estado diciendo constantemente que el bloqueo a Cuba era una falsedad, que el bloqueo norteamericano a Cuba no hacía ningún daño al país. Y sin embargo, ahora estamos viendo cómo a poco, que ha relajado un poquitín este bloqueo el presidente Obama, pues todos los beneficios que está obteniendo la nación cubana, que al final lo que hacen es demostrar que los que constantemente hemos estado denunciando el daño que la política norteamericana le hacía a la nación cubana, pues teníamos la razón. A poco que ha cambiado un poco la política norteamericana, pues por doquier todos los días estamos despertándonos con noticias positivas para el pueblo cubano. Entonces esto es la prueba del daño que el bloqueo norteamericano a Cuba le ha hecho durante todas estas décadas. Tú hablabas de la importancia que tiene el estamento científico, la masa crítica intelectual de científicos, así lo denominaba una de las investigadoras a las que entrevistábamos ahí en el Centro de Inmunología Molecular de La Habana. La importancia que tienen estos miles de profesionales, gente formada, bueno, pues por la revolución. La directora del Instituto Roswell Park, que es parte de la delegación de Nueva York que ha visitado el país y es el instituto que ha firmado el acuerdo con esta institución, el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, decía que se había quedado alucinada y sorprendida del nivel científico de Cuba. En el sentido que tú dices, ¿no? De que, bueno, un país del tercer mundo que sin embargo ha conseguido, pues por una voluntad política de hierro, por una estrategia histórica de Fidel, de conducir la ciencia cubana hacia, por determinados caminos, por un nivel de inversión y de prioridad en un momento histórico del país, pero que realmente estaba absolutamente sorprendida en el nivel y de la experiencia de Cuba, incluso de la tecnología utilizada, ¿no? Y hay que decir que todo esto ha sido en medio del bloqueo, porque el bloqueo no solamente significa que la economía se afecte, sino que en el propio desarrollo de la investigación biotecnológica, ¿no? En este caso, existen muchísimas necesidades de infraestructura, de materiales, de materiales, de materias primas, etcétera, que tienen patente norteamericana, que están controlados por Estados Unidos, que sencillamente Cuba no ha podido tener acceso a ellas, ¿no? O que si ha tenido acceso a ellas ha sido de manera casi secreta o a través de terceros países y con precios cinco veces superiores, ¿no? Es decir, que incluso con las peores condiciones y con numerosos obstáculos en el camino, han conseguido una serie de logros absolutamente increíbles, que bueno, que si esto lo consigue Estados Unidos o Francia, pues sería normal, ¿no? Pero si lo consigue Cuba yo creo que es una cosa que verdaderamente es, desde el punto de vista informativo, un notición, ¿no? Me gustaría que esta noticia apareciera en la prensa, no solamente que ha estado el gobernador de Nueva York, sino que la vacuna contra el cáncer Cimavax cubana se va a vender en Estados Unidos. Me gustaría que eso fuera noticia.